Para cambiar el tamaño y el formato del reloj de la pantalla de bloqueo es muy fácil y muy sencillo simplemente ingresamos a nuestro teléfono opciones de configuración ingresamos aquí por la tercera opción que llama fondo de pantalla y simplemente aquí está la opción no estando en pantalla principal sino en bloqueo de pantalla ingresamos por esta opción que dice reloj y escogemos aquí el color listo el brillo y luego el tamaño ya sea pequeño arriba o grande en la parte de abajo. Así que voy a dejarlo distinto para que ustedes vean algo completamente distinto así de fácil y sencillo nos salimos bloqueamos pantalla desbloqueamos pantalla y pueden ver cómo se modificó bueno cómo sacar algo de la carpeta segura del archivo o la aplicación files de google así que ingresamos aquí por google y buscamos esta aplicación que es files y luego bajamos por acá donde dice segura está la carpeta segura de esta aplicación en particular ingresamos a ella y muy seguramente ustedes deberán haber establecido un patrón o contraseña y aquí están o van a pasar toda la cantidad de fotos o vídeos o archivos que ustedes de pronto quieren hicieron guardar ahí dan en los tres punticos y dice aquí quitar de la carpeta segura listo y luego me devuelvo y me devuelvo cuando ingrese aquí a lo que es la galería de fotos pueden ver que ya apareció nuevamente así de fácil sacamos un archivo una fotografía o un vídeo de la carpeta segura para activar o desactivar lo que es el texto alto contraste en este celular vamos por opciones de configuración ingresamos por la cuarta opción llamada pantalla y luego bajamos un poco aquí ingresamos a esta opción que dice texto y tamaño de la pantalla tamaño y texto de la pantalla y pongámosle cuidado que tanto va a cambiar porque además de eso ya tengo el texto en negrilla vamos a ver si realmente creo que se intercambian los colores texto de alto contraste realmente no hay como ningún cambio quitémosle el texto en negrilla y luego si texto en alto contraste es como que un poquito más negrito pero no es mucha la diferencia en caso de que ustedes de pronto no tengan no quieran ponerlo tan negro con el texto en negrilla bueno rápidamente para conectarte a una red wifi leyendo un código QR pues en otro teléfono debe tener el código QR simplemente presiona sobre la red del otro teléfono y en este vas a ingresar por opciones de configuración y la primera opción dice internet o datos o también bajas aquí y aquí está la opción de wifi y dejas presionado sobre wifi después de que se llene todos los wifi que tengas cercanos bajas completamente e ingresas a la opción que dice agregar red después aquí está este cuadrito que nos permite activar lo que es el lector de código QR y después simplemente pasas tu celular al frente con el código QR dejas que lo active que lo escaneé y rápidamente el automáticamente pueden ver en la parte de arriba ya quedó conectado a una red wifi leyendo código QR muy fácil y sencillo algo muy útil para utilizar el teléfono con una sola mano o para adultos mayores activar el menú de accesibilidad que es esta pequeña bolita que están viendo aquí la pueden ustedes subir o bajar o si no estoy mal veamos si se puede pasar para el otro lado para el otro lado si se puede pasar para el otro lado así que que hace esta bolita básicamente nos permite tener un acceso más rápido a algunas aplicaciones que más utilizamos si yo la presiono aquí pueden ver que puedo apagar el teléfono ingresar a configuraciones de subir y bajar volumen bloquear pantalla hacer una captura de pantalla y configuraciones rápidas como se configura esto vamos a ingresar aquí por opciones de configuración vamos a la opción de accesibilidad y luego bajamos aquí y aquí donde dice menú de accesibilidad y aquí en la parte de abajo aquí la activamos en este caso la voy a desactivar y pueden ver cómo la bolita va a desaparecer y así de fácil la activan y la desactivan denle manito arriba suscríbete al canal comentarlo compártelo y muchas gracias